En primera de crónicas capítulo 4 versículo 9 Javes fue más ilustre que sus hermanos Al cual su mamá llamó Javes que significa por cuanto te parí en dolor No era un nombre bueno ese no era un nombre bueno Imagínate que te llame tu mamá cuando te parí con dolor venga acá Pero la Biblia le llamó ilustre la mamá le llamó dolor pero la Biblia le llamó ilustre Dice que él era más ilustre que sus hermanos Él invocó al Dios de Israel Invocar es levantar un clamor de desesperación Invocar es poner a Dios en el centro de todo Invocar es un tipo de oración que se hace con emociones No es que hay Señor en el nombre de Jesús amén No, no, no invocar habla de entrega de emociones Vamos a invocarlo vamos a aclamar hasta convencerlo Vamos a creer hasta lo último Nos vamos a parar aquí hasta que me bendigas No voy a abandonar de día y de noche en mi boca Estará el nombre de Jesús de Nazaret Invocar vamos a invocar a Dios So Javes invocó al Dios de Israel y le dijo Oh Señor mira, mira como dice Oh Señor no dijo hay Señor bendito en el nombre de Jesús No dijo eso Dijo oh Señor si tú me bendices Y ensanchas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal para que no me dañe Y la Biblia dice y le otorgó Dios lo que pidió So que bonito saber que hay un presidente y hay iglesias Que hoy estamos invocando al nombre del Señor Aunque hay tanta noticia negativa Aunque hay tanta realidad negativa Por arriba de la realidad y por arriba de la voz del mundo Está el Dios que todo lo puede Y lo vamos a invocar a Él Por arriba del mensaje negativo Por arriba de la muerte Por arriba de toda enfermedad Vamos a invocar en esta hora Tú y yo juntos con los que nos están viendo Vamos a invocar al Dios de Israel El Dios que otorga la petición de su pueblo Y el Dios que nos va a librar de todo mal Nuestra boca tiene mucho poder Y cuando tú estás en autoridad Yo he aprendido a manejar la autoridad que Dios me ha dado Yo la he aprendido a manejar Porque la boca tiene mucho poder He cometido errores Sobre miembros de esta iglesia Sobre servidores de esta iglesia He cometido errores Que he dicho palabras que los he herido Y en verdad no lo dije con la visión de herirlo Pero como la autoridad está sobre mí Pues la perspectiva que yo doy es diferente A la que da cualquier otra persona Y entonces hay personas que tenemos que tener Mucha prudencia a la hora de hablar Dígame amen ahí Los papás, las mamás, los jefes, los pastores Tenemos que tener mucha prudencia A la hora que hablamos So Dios le llamó ilustre Su mamá le llamó dolor Pero Dios le llamó ilustre Y la palabra ilustre Habla de tener peso De tener fuerza La fuerza que tenía Javes No se la dio su mamá Ni sus hermanos Ni su familia La fuerza que tenía Javes Por la cual Dios le llamó ilustre Se la dio que podía orar Que oraba Que invocaba Que clamaba a Dios Y Dios le respondía Él era de la tribu de Judá Era el linaje de él Era de la tribu de Judá La tribu de Judá Es la que pare alabando No es la que es alabanza No, no, no Es la que mientras está pariendo Está alabando Mira nosotros somos mucho más que Judá Tu linaje no es de Judá Yo te voy a hablar de tu linaje ahora Dile al vecino Presta atención Vaya primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Sojades era del linaje de Judá Pero la iglesia no es del linaje de Judá Mira lo que dice Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Mas vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación Santa Pueblo Adquirido por Dios Para que anuncias Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Vosotros Que en otro tiempo No eran mi pueblo Pero ahora sois Pueblo de Dios Que en otro tiempo No habías alcanzado misericordia Pero ahora Habéis Alcanzado Misericordia Esa es la iglesia La iglesia Comprada por la sangre del Cordero Es una nación Santa Es un grupo de hombres Y mujeres Que Dios La perspectiva de Dios Dios nos ve como Real sacerdocio Somos tú y yo Ahora La función de un sacerdote Número uno Yo siempre se lo he dicho a ustedes Es interceder Es orar Más que predicar Más que Más que Administrar Más que Llevar a la visión Yo tengo que interceder Yo tengo que clamar Yo tengo que clamar Por lo que Dios quiere Yo tengo que clamar Por poner cobertura La misión Número uno De un sacerdote Es interceder Es ponerse En la brecha A favor de otro Y es apuntar A alguien A la bendición Y a la gloria Del Dios divino Hoy en día La iglesia Es nación santa Hoy Nos unimos Miles y miles Cientos de miles En Estados Unidos Y en el mundo Nos unimos A la proclamación Del presidente Para invocar Nuestro linaje De real sacerdote Y tenemos un Dios Que nos va a escuchar A partir de hoy Va a haber un antes Y un después Y yo profetizo Que cambia La perspectiva política En las naciones Que cambia La perspectiva política En esta nación Hay algo Que va a caer Pero hay algo Que Dios va a levantar Y lo que Dios levanta No hay hombre Y no hay diablo Que lo pueda derrumbar Una nación Sin Dios No sirve No sabe Y no puede No sé No suspect NoRPo No No Gracias.